Con ocho Con ocho Con ocho Buenas noches, es para mí un placer y también para los compañeros que hacen posible este programa darles la bienvenida a un nuevo Frente a Frente. Esta vez desde nuestro plató, bien es verdad que no es el primero del año, pero en cualquier caso queremos desearles lo mejor y aprovechar para recordarles que tenemos por delante un año de entrevistas espectacular. ¿Por qué? Pues simplemente porque los protagonistas, las protagonistas van a ser personas como ustedes que están ahora mismo viendo la tele. Cualquier día pueden sentarse aquí conmigo en este maravilloso decorado. Por otra parte, gracias de nuevo al trabajo que hace exquisito, o sea, yo es que me quedo sin palabras. Aquí Juan Manuel se lo monta bien el amigo, porque claro, lo deja todo tan bonito, tan maravilloso, que yo después no tengo palabras para referirme al decorado. O sea, yo creo que me la está jugando Juan Manuel. No, ahora en serio, gracias a los amigos de Gazules Interiorismo en Ubrique, porque han conseguido un efecto una vez más sorprendente. De hecho, me dijo José Antonio, tengo pensado ya el nuevo decorado para el Frente a Frente. Irán palmeras y caballos. Y yo le dije, a ver Juan Manuel, es el decorado de invierno, igual en verano funciona. Pero luego, tengo que reconocer que el tipo lo ha hecho. Es decir, tenemos una palmera, tenemos un caballo, ya lo irán viendo cuando se vayan pinchando los diferentes planos durante la emisión del programa y de la entrevista con nuestra invitada de excepción. Se llama Tori Salza, es maga blanca. Bueno, ella es una mujer del Renacimiento, básicamente, porque hace muchísimas cosas. Yo lo resumo, lo reduzco toda maga blanca, pero, en fin, tendría para estar toda la noche solo enumerando todo lo que hace esta mujer. Ya estuvo con nosotros en un programa hace, yo quiero recordar que puede hacer un año o algo más de un año, y entonces nuestro programa se grababa solo con una cámara, ya hemos ido progresando, afortunadamente. Y ahora lo hacemos con tres cámaras en un decorado, como ven ustedes, de categoría, que no se corresponde con la que tiene el presentador, que lo vamos a hacer. Total, que ella vuelve, pero vuelve porque la hemos llamado, no, por otra cosa. Doris, buenas noches y bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, primero tengo que decir, espero que se me escuche bien, porque estoy un poco todavía afónica, porque acabo de llegar de Madrid, que he pasado allí todas las fiestas de Navidades, y he cumplido un sueño. Mi sueño era tomarme las uvas en la Puerta del Sol. Pues yo recuerdo que cuando vivía en Villamartín, sabes que yo soy de Villamartín, y cuando yo era pequeña siempre, siempre estaba delante de la televisión, con la Puerta del Sol, con las campanas, tan, una, tan, dos, comiéndome las uvas. Y yo dije, recuerdo qué edad tenía, alguna vez cuando sea mayor tengo que estar en la Puerta del Sol tomándome las uvas, y este año he podido cumplir mi sueño. Moraleja, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que todo lo que me estéis escuchando, poned en vuestra mente un sueño que se puede realizar, que yo este año lo he realizado. Y evidentemente he estado, pues de juerga, así toda la noche, mi marido que es de allí, se está visitando a la familia, cantando pues los peces en el río y otras zarandajas, y bueno, estoy muy afónica, pero creo que se me está entendiendo bastante bien. Perfectamente. Oye, como has dicho, es un derroche de decorado, ¿eh? Yo cuando he entrado me he confundido de lugar, porque la verdad es que el decorado no tiene nada que ver con el otro. No es que el otro fuera ni mejor ni peor, pero que este decorado es precioso. Se ve que la persona que lo ha decorado tiene un exquisito... Bueno, ya te lo presentaré. Exquisito, exquisito. Ya te presentaré a Juan Manuel, no sabes cómo trabaja decorando, es muy profesional. Precioso. Y además ve el sitio y enseguida capta la idea y dice, quiero hacer esto con estos colores, fíjate, la combinación de colores es brutal. Es verdad que el decorado que tenemos antes era más básico, ¿no? Como más, este ya es lujo, esto es puro lujo. Eso es, eso es. Pero yo le dije a Juan Manuel, lujo para mí. Y hablando de lo de... Esto es glamour. Glamour. Que dicen ahora, esto es glamour. Vale, el glamour lo traes tú. Muchas gracias. Oye, tú estás muy guapo, ¿eh? Sí, porque... Así nos hemos combinado sin decirnos... Porque digo, viene Dori, me voy a arreglar, no sé que luego... Es que si no te arregla te formo un escándalo. Por eso digo, voy descompensado. Tú vas maravillosa y yo he hecho un trapo. Muchas gracias. Ya que has dicho lo del sueño, porque el poder de la mente es ilimitado... Vale, yo voy a soñar que me toque la primitiva. Pero para esto hay que jugar, ¿no? Evidentemente. Es como el catalán que dice, Dios, que me toque la primitiva. Y Dios desde arriba le dice, pero vas jugando el billete. Claro. Canalla. Es igual. De hecho, también tengo que decir que no solamente los sueños se cumplen, sino los deseos que nosotros ponemos. Yo siempre digo a la gente que hay una técnica muy sencilla, que pueden hacer por la noche cuando se vayan a dormir, que si hay gente que reza, que reza, y si no, no hace falta rezar. Simplemente, antes de dormirte, los últimos pensamientos que tú pongas, cuando estás en la almohada así, con los ojitos cerrados, piensas, quiero, al universo, a Dios le pide que se cumplan tus sueños. Y no te quepa la menor duda que tus sueños se realizan. Porque el problema que tenemos los seres humanos es que no sabemos que somos universo, que somos Dios, que tenemos una fuerza en la mente. Que lo mismo que en la mente ponemos que no vamos a conseguir un objetivo, si ponemos que lo conseguimos, lo conseguimos. Y lo digo por propia experiencia. Dios siempre, en mi mente, nunca ha puesto nada negativo. Siempre he pensado que se me va a cumplir todo, todo, todo lo que yo quiero que se me cumpla. Y así, y así, y así ha sucedido, y así está sucediendo. Me alegro. Por cierto, solo un mensaje para el amigo Juan Manuel, nuestro decorador de gazoles e interiorismo. El humo que ves, así, cuando pincha en mi plano, no te preocupes que no le estamos metiendo el fuego al decorado. No, no, es incienso, para tranquilidad de Juan Manuel. Ten en cuenta que como maga que soy, yo me tengo que rodear de mis elementos mágicos. Uno de los elementos mágicos es el incienso. El incienso corresponde al aire, pero además el incienso significa que cuando tú enciendes un incienso, limpia el lugar de malas energías, pero además si haces una oración, haces una petición, haces un mantra, el incienso lo transporta. Así que todos los deseos y todo lo que hoy hablemos aquí, este incienso lo va a transportar. Nos va a limpiar todo de malas energías. Y cuando encendemos un incienso, igual que cuando encendemos una vela, hay que hacerlo mejor con cerilla que con mechero. Siempre con cerilla, jamás, nunca con mechero. Porque el mechero es tóxico y el fuego, el elemento fuego, hay que saberlo tratar. Lo mismo que el agua, lo mismo que la tierra. ¿Cómo se presenta 2014? ¿El año así en general, visto desde fuera, es un buen año? Bien, a ver, si el ser humano, todo el ser humano, nos proponemos que este año sea estupendo, vamos a mandar esa energía y el año va a ser estupendo. Pero hablando de numerología y de astrología, si sumamos 2014, nos da el número 7. Y el 7 es el número mágico. El 7 corresponde a Venus. Venus es el planeta de la unión, de la armonía, de la felicidad, de que nos comuniquemos cada uno, que no nos enfademos. Venus es el planeta del amor universal. Pero independientemente de eso, el número 7, en la casa 7 astrológica, también representa el dinero, también representa el trabajo, también representa la suerte, también representa incluso los pleitos, si tenemos algún pleito pendiente. Por lo tanto, va a ser un año que como vamos a estar más receptivos, más positivos, porque sabe lo que ocurre, que como llevamos tanto tiempo ya con la palabra crisis, la gente ya se ha cansado y ya no quiere tener en su mente esa palabra, porque esa palabra la convierte en ellos en su propia crisis. Por lo tanto, va a ser un año como de renovación, como de transmutación, como de empezar la gente ya a respirar, que ya estoy mejor, ¿no? Y por consecuencia, como también el 7 representa el trabajo, el dinero, la economía, incluso el 7 representa las asociaciones. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el país, no es que nos vamos a asociar con otros países, pero vamos a tener contratos, cosas, se van a mover el dinero. Va a ser un año, para mí, en general, bastante positivo. De hecho, como el 7 es el número mágico, es el número que corresponde también al domingo, es el número que corresponde como a la oración, a la tramutación, a que pidamos cosas. Luego hablaremos también de un ritual de abre camino, que es una velita que se enciende y que nos puede ayudar que se nos abra los caminos, porque hasta ahora hemos estado como un poco bloqueados, como un poco con muchos miedos, y los miedos hacen que te bloquees y el bloqueo hace que no avances. Entonces hay un ritual muy sencillo, con una oración muy sencilla de abre camino, donde encendemos una velita y nos podemos ayudar también. En general te diría que vamos a ir subiendo la escalera, que estábamos antes en el primer peldaño y que este año quizá vamos a llegar al 5. Bueno, el 5 que es un número también muy bueno, tiene una rima ahí, pero hay que tener cuidado con... Así, con la rima. No, con la rima no, también. También. Bueno, depende. Pero si vas subiendo escalones y la escalera no es consistente, te puedes meter un atacazo, esperemos que sean escalones buenos, ¿no? Sí, sí, con mucha solidez. Ya te digo que el 7, vuelvo a repetir, es un poco la alegría, la armonía, el compartir, estar con los demás, que ayudemos unos a otros, la ayuda. A mí me gusta sobre todo lo del dinero. La última vez que estuviste aquí, que me pusiste como si fuera a presentar el programa Noche de Fiesta de José Luis Moreno, si es verdad, me pusiste de purpurina brillantina, de arriba abajo, y yo dije, dinero a mí, pues ya no. Pero que te he hecho un polvo de oro, ¿no? Sí, de oro. Te fue bien, ¿no? Sí, mis polvos siempre son de oro, pero que con todo el respeto a la audiencia, porque también debe haber niños entre la audiencia, es culpa de Doris. Yo normalmente soy mal. Bueno, quiero decir un polvo de oro porque era un polvo brillante, era todo una purpurina de color de oro, que el oro trae la abundancia, y eso es soplarte o echarte un polvo. ¿De toda la vida? De toda la vida. Doris, entonces hemos quedado en que en 2014 no va a ser... Además que hay que poner mucho sentido humor. Eso también, ¿no? Me parece a mí. Mira, hay que poner mucho sentido humor porque el humor, la risa, la alegría, te trae cosas positivas y buenas. No hay que levantarse con la cara de acelga, porque entonces terminas por la noche acelga cocida y con patata. Pues sí. Hay que reírse en el sentido del humor y polvos de oro de Doris. Exactamente. ¿Pues tú tienes para todo el mundo? Yo para todo el mundo. Con alegría. No tengo ningún problema. Que digo que 2014, entonces, es un año... Bueno. Bueno, en líneas generales. Vamos a ir avanzando. ¿Sabes por qué no será tan bien, tan bueno como esperamos? Aquí tengo que dar caña porque yo... caña a los políticos. Bueno, dale. Bueno, a ver, yo creo que la otra vez lo dije. Yo llevo muchísimo tiempo ya que yo a los políticos no los voto a ninguno. Y no voto a ninguno, no ya los de aquí, sino los del mundo. Porque mientras en el mundo haya hambre y además de hambre haya guerra, a mí no me sirve ningún político. Porque si hay hambre y guerra es porque todos los políticos del mundo lo consienten. Y no saben compartir. Y no saben que eso se tiene que terminar. Porque como es un negocio, pues eso no se termina. Claro. Por eso te digo que es importante que nosotros nos unamos porque es un año para compartir de más. Y que todo el pueblo avance y nos ayudemos unos a otros. Y por eso va a ir mucho mejor. Porque la verdad es que los políticos... Yo no pierdo ni un segundo ni cinco minutos para ir a votar a ninguno. ¿Te imaginas qué pasaría si nadie votara a los políticos? Eso sería un crack, ¿no? Claro, sería que tendrían que tomar la decisión de, bueno, pues como cuando aquí pasamos de la dictadura a la democracia, que hubo que hacer unos grupos de políticos, ponerse todos de acuerdo en sacar el país adelante. Porque es que ves la televisión y esto parece, bueno, se empiezan a decir que si tú te has llevado, que si no te has llevado tal, empiezan a hablarse, tirarse los trastos, todo tan burdo y tan... Que es horroroso. Aquí el que no se ha llevado ya tiempo ha tenido. Por supuesto. Aquí trinca todo Dios. Por lo tanto, no creo en los políticos, creo en los seres humanos y en la gente. Bueno, pero eso porque cuando yo me presente a las próximas elecciones ya verás cómo me votas a mí. ¿Seguro? Seguramente. Porque además teníamos que votar no si tú eres de derecha, de izquierda, del centro, teníamos que votar a la persona que te intuye y que sabe que esa persona va a trabajar por el país. Bueno, y el programa, es que la gente no sabe, nunca se lee el programa electoral y entonces... Pero que los programas no sirven para nada, porque fíjate cómo nos puso el... Cómo nos puso el PP de que todo iba ahí maravillosamente bien, resulta que mira cómo estamos. Doris, entonces, el año en general bien. ¿Y el rey a todo esto? Porque el rey anda pachuchillo, ¿eh? Pues fíjate, vamos a mirar, vamos a hacer una cosa. Yo el rey tengo la intuición, porque es verdad que el rey cada vez está un poco más pachuchillo, cada vez está el hombre con problemas de salud. Yo tengo la sensación que puede abdicar. Yo no veo al rey que el hijo vaya a ser cuando él ya no esté entre nosotros, sino que va a ser antes. No sé si será este año o reciente, pero yo siento que sí. Para eso vamos a mirar las cartas. Dios, Invocos, Géneros y Planetas, para que me dices una certa comunicación de los emblemas, me declara la verdad. La verdad, preguntamos sobre el rey. ¿Qué sucederá? ¿Rapticará o no? Tú me tienes que elegir ahora siete cartas de ahí. Siete. Te ayudo. Pensando en esta pregunta que vamos a formular. Pensando en el rey, ¿no? Eso es. Siete. Dos. Sí, porque además yo creo que estaría muy bien porque el hijo está súper preparado para gobernar España o para llevar el cargo de España como representante de cara al rey. Yo diría que incluso más preparado que el padre, ¿no? Incluso más preparado. De hecho, fíjate qué cosa más curiosa. El hijo es el signo de acuario y estamos en la era de acuario. Y acuario, urano, es el planeta de la amistad. El hijo está súper preparado, tiene un carisma total. Y el padre estaría al lado diciéndole, hijo, por aquí a esto, por aquí va lo otro. Yo creo que, yo siento que se están confundiendo un poco con que el rey siga ahí aferrado, ahí, ahí aferrado. Y además que necesita España un cambio, sobre todo la monarquía. Pues mira, evidentemente sí, va a haber un... sí. No lo veo hasta el final. El uno de copa representa un camino nuevo. Y mira qué curioso. La cámara cogerá aquí el nueve de copa. Que aparece aquí el nueve de copa. Y ahora mostramos esa carta. Bueno, pues el nueve corresponde a Júpiter. Júpiter representa los sueños que queremos realizar. Y con esta carta la hemos sacado y hemos cogido, la hemos elegido para ver qué va a suceder. El nueve representa final.